Óyeme, tus primeros zapatos de Louis Vuitton, ya tú puedes saber que tus primeros zapatos fueron unos zapatos de Louis Vuitton Tu vida entera ya va a ser de Louis Vuitton, porque ya tuviste tus primeros pasos con Louis Vuitton ¡Tarán! Te traigo tu paquete de Louis Vuitton ¡Adiós! Bienvenidos al mundo de Camila, muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, dale, te voy a esperar Recuerda que te suscribes a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte, mis amores, en el video de hoy Les cuento que Louis Vuitton sacó una línea completa para infantes, para bebés Y adivina quién la compró, ¡tarán! No es para ti, bebesote, ¡ay, Dios mío! Miren, este muñeco que ustedes ven aquí, nosotros le pusimos el muñeco próspero Porque ustedes saben que él me da mucha suerte Pero en verdad, él era de mi abuela Y de mi abuela pasó a mi mamá Y de mi mamá a mi tía Y de mi tía para mí Miren, mi tía quería ser doctora Le hizo una cirugía craneal aquí al muñeco Se pueden ver todavía los hilos También, el niño es como el niño del solcita Le hizo un hueco aquí porque ella le quería dar comida al muñeco Pero este muñeco yo le tengo muchísimo cariño Aunque ustedes lo ven así, como con unas facciones asiáticas Porque mi tía le sacó los ojos también Y después que le sacó los ojos, pues lo pintaron más o menos Para que embarajara un poco Pero este muñeco yo le tengo tanto cariño Yo lo tengo hace años Y yo lo voy cambiando de ropa Pero la razón por la que me estuve comprando Toda la colección de bebé de Louis Vuitton Es porque quería mostrársela Y ustedes saben que en mi casa hay muchos niñitos Muchos primitos, muchos sobrinitos Así que todos vienen vestidos de Louis Vuitton Y que comience el primer artículo El caso es que la colección la estrenaron en marzo En marzo 3 yo creo que ya se podía comprar Pero en marzo 14 es cuando hacen el anuncio en Louis Vuitton En la página inicial Vamos a empezar por la maruguita Déjenme decirles que no solamente Louis Vuitton estuvo haciendo Todo esto que es ropitas y zapaticos y cositas Así como es normalmente icónico la casa de Louis Vuitton Pero también estuvo haciendo este tipo de juguete Que son un poquitico como de nostalgia Y miren que linda está esta maruguita ¡Ay no! Y dice por aquí, lo pueden leer Dice Louis Vuitton Es de plata Y tiene las flores insignias de la marca A mí esto me pareció demasiado divino Y como un regalito está demasiado demasiado hermoso Es una cosa que pueden pasar así como de generación en generación Yo soy mucho de guardar las cosas viejas Para muestra un botón Y miren esto que está por acá Que también lo estuvieron sacando Por aquí pueden ver Fue hecho en Italia ¡Ay! Esto me funciona como un espejo también Y esto es para guardar También con las florecitas de Louis Vuitton Y esto es para guardar mis amores Los dientecitos, los pelitos Hay gente que guarda hasta el ombligo seco A mí eso me da un poco de... Pero bueno También se puede guardar aquí Y también me parece un regalo hermosísimo Hermosísimo Muchas veces siempre pensamos en regalarle como un juguete a un niño O una ropita Y el juguete lo dejan botado La ropita se le queda Pero este tipo de cosas sí me gusta muchísimo Y miren este vasito Este vasito a mí me parece lindo Hasta para la gente mayor Yo creo que me voy a quedar con este vasito yo Porque aquí yo puedo tomar mi té de manzana Sí Miren qué cosa tan bonita ¡Ay no! Esto me encanta, me encanta, me encanta De verdad que sí Y por aquí igual Louis Vuitton Paris Made in Italy Todo de plata Y bueno Vamos a empezar con el primer bolso que está por acá Este bolso yo imagino que es como para poner los pomos Los tetes y las cosas así Este tipo de bolso de bebé Louis Vuitton yo sí sé que tuvo una cartera De esta de un maternity bag Creo que se llama Un diaper bag Una maleta o una cartera de pañales Una pañalera Pero esta cartera, mis amores Tuvo muchísimos problemas Y la tuvieron que sacar de mi casa Porque se estaba como que descamando De hecho no es la primera vez que le pasa a Louis Vuitton Louis Vuitton también tuvo que hacer un recall de varias carteras Porque la goma que se estuvo utilizando Sobre todo en las Neverfull Y en algunas otras carteras Se estaba derritiendo Yo pasé por eso Pero Louis Vuitton no tuvo ningún tipo de problema Y me lo cambió Y me dieron cosas nuevas Así que estoy muy emocionada Que vuelvan a sacar unas bolsitas así Y viene en Mashi Mashi Con este osito Y ustedes saben que yo colecciono Todos los ositos Y todos los muñequitos De Louis Vuitton Yo tengo el perrito Tengo el pingüino Tengo el osito Tengo una Vivian peluche también Y tengo varias Vivian así En madera Como una que está en una moto Tengo una que se va de viaje Tengo otra que está normal Tengo otra que son unos novios O sea, todos estos muñecos a mí me encantan Y sobre todo para decorar entre mis carteras Yo creo que se ven súper cool Y así no es como que cartera, cartera, cartera Miren qué bonito Como estuvieron todavía ligando El stitching amarillo Que va en combinación con el stitching de la bolsita Y hablando del stitching A ver mi vida Echarte para acá Miren qué hermosa esta maleta Se cierra y se sale Es la maletica La primera maletica de un bebé Aquí pueden llevarle todas sus cositas Como son sus ropitas Sus comitos Yo, por mí, lo llevaría también Como para poner mis panties Mis cositas así más privadas Mis racieres Miren, tiene un zipper buenísimo por acá Y aquí está el tag también Ay, qué bueno Y el tag también tiene el amarillito A mí me pareció divinísima, divinísima Para como un weekend bag Una maleta de esta de fines de semana Que te puedes ir por ahí Con lo esencial, ¿no? Un traje de baño Un vestidito Una cosita Este está demasiado, demasiado divino Y vamos para la ropita Y los zapáticos Díganme algo de estos zapatos Los tienen también en rosado Pero bueno Aquí estuvimos comprando el blanco Porque esto es lo mismo Se va a poner una niña Que un niño No importa Al primer regalo que tengamos que hacer ¡Tarán! Te tengo un par de zapatos Louis Vuitton Óyeme Tus primeros zapatos Louis Vuitton Ya tú puedes saber Que tus primeros zapatos Fueron unos zapatos Louis Vuitton Tu vida entera ya va a ser de Louis Vuitton Porque ya tuviste Tus primeros pasos con Louis Vuitton Y también tenemos Estas mediecitas Boticas En rosada Y en azulita Miren los otros colores Aquí es Blanco como color huesito Y este color cremita Grisazo Así A mí me encantaron También cuando las vi Dije ¿Sabes qué? Tremendo regalo Y están tan Pero tan suavecitos Yo quisiera como ponérmelo Quizá le enganche dos A ver cómo te quedan A ti estos zapatos Déjame ponerte estos A ver a ti Mira Así no se va a ver tan feo No es lo mismo Que te saca este muñeco A las 3 de la mañana Así que he vestido Louis Vuitton Es lo mismo ¡Tarán! Quedan súper súper bonitos Es como si fuera un zapatico Pero no Es una mediecita Botica A la misma vez Seguimos con la colección De Louis Vuitton Cuando les digo Que compramos todo Compramos todo Por aquí están estos Que son así como si fueran Tejiditos Miren Ah Y les digo también La colección viene Desde recién nacido Hasta 12 meses Miren qué bonito está este Este es como color ivory También Y con el amarillito Yo creo que el amarillito Es como la insignia De esta colección De bebé Y también lo tienen En grisecito Este me encantó muchísimo Tienen los logos De Louis Vuitton Por todos lados En un color cremita O sea Tú se los regalas a alguien Y esto es una cosita Que después esa persona La puede utilizar en el futuro Para su propio bebé Para regalárselo A un sobrino Está demasiado demasiado Cookie Ay miren Esto se me olvidaba Este que está por acá Es parecido Al que les mostré anteriormente Pero Este trae Todos los botoncitos Estos aquí Y también trae Esta cosita Y esto Se lo pudieras combinar También Junto Con este Que está por acá Esto es como un gorrito Pero también Te tapa las orejitas El nivel de detalle Miren esto Con el logo De Louis Vuitton También por aquí Ya Dior Hacía bebé Ya Fendi Hacía bebé Gucci Hacía bebé Y de verdad Que nos faltaba Nos faltaba Que viniera Lo que era Louis Vuitton Con esta marca Estos son como Unos onesie Este lo estuvimos comprando En tres meses Miren que bonito Con su cuellito Y también tiene El mismo colorcito Beisito este Como el de la botica Tiene el bolsillito Este está muy bonito Este es como un verdecito Aqua Azul Este lo cogimos En tres meses Este tiene todos los colores Igual sigue manteniendo Como que esto Y como pueden ver Miren Algunos tienen paticas Y otros simpáticas De verdad que La colección está Súper súper completa Miren que bonito Está este Con las eléctricas En rosado Esto es como si fuera Un abriguito Yo no sé cuánto Los niños usan abriguito Pero a mí me pareció Súper tierno También va con el otro Que les estuve enseñando Y este lo hicieron En el color Grisecito Miren el grisecito También También está En rosadito Aquí está el rosadito Y los dos tienen como No sé si se pueden ver Pero es una textura Como de cuadritos Con rombos Está muy graciosa Este mismo Con los botoncitos así Lo hicieron Pero con los botoncitos Así como si fueran Diagonales Mírenlos aquí Entonces tienes Como que una variedad De como quisieras Utilizar los Los botones Y aquí está El rosadito Por acá tengo Este El azulito Que se me olvidó Mostrárselos Con los otros Mírenlo ahí Qué bonito Ahora Mírenlo con el bolsillito Aquí abajo Ay no Es como para que tú Puedas escoger Tienes como que Tres tipos Para poder escoger Este Como si fuera Más tejidito Y este Como si fuera Así cashmere Más bien Ay qué bonito Me encanta Que hayan opciones Eso me encanta Por acá están Obviamente los pantalones Porque los vas a mandar Al niño para la calle Así con el abrigo Nada más El elástico está súper bueno A mí la tela me encanta Yo sé que el algodón Sobre todo el algodón peruano Es súper bueno Para los niños Así que este material Se ve muy Pero que muy rico Por acá tenemos Este abriguito Este es bien Louis Vuitton Louis Vuitton Con todas sus florecitas Y todo Miren este Miren este También de cashmere Rosado Ay no esto está lindo 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 Ah miren Aquí está El pantaloncito De este señorito Que está por acá Con su bolsillito Casi que nos llevamos La tienda Louis Vuitton Completa de bebé Y miren Este vestido Este vestido ¿En qué salió esto? 12 meses Pero este vestido Lo tienen en 3 meses En 6 meses En 9 meses Este vestido Está tan pero tan tierno Tan bonito Y miren Este pantaloncito Que va Con este Que está por acá Que ustedes vieron ya Aunque bueno Yo lo pudiera combinar Con varios Yo lo combinaría Con varios Miren que bonito Está esto A ver Miren estos zapatos Que se me habían olvidado Son como unas Boticas de enfermera Ay no Miren esto Con el loguito Louis Vuitton Por acá tenemos Estos dos abrigos Yo creo que los abrigos Son idénticos Déjame estar segura Para no estar hablando Disparate yo Uno en gris Y uno en beige Y estos también Los vas a encontrar En diferentes sizes Este tiene como Que el mismo material De una chaqueta Que yo tengo De Louis Vuitton De invierno Es súper rica Esta lana es divina 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 Y miren Es como reversible También Ay que bonito Dios mío El nivel de detalle Que tuvo Louis Vuitton Se demoró Se demoró Pero valió la pena Valió totalmente La pena Ay yo lo puse Era reversible También miren No se le ve Ni la costura Ni nada Me encantó Me encantó Vamos a empezar A guardar esto Para acá Ay pero antes De cerrar esta caja Déjenme mostrarle Como venía la presentación Miren Estuvieron utilizando Los mismos colores Que vimos En todas las ropas Que fueron el beisito El rosado El amarillo Que les digo Para mí es el color insignia De esta colaboración Infante De Louis Vuitton Y el azulito Y entonces venía también Con el moñito Yo no quise botar nada de esto Con el moñito también Y hasta con el globito Porque el globito Lo estuvieron utilizando En este video Que yo les dije Que voy a ver Se los pongo Que estén en mute No sé cómo se los voy a enganchar Pero si no Ustedes van y lo ven En Louis Vuitton Lo tenían mis amores Estos globitos Lo pusieron en todos En todos lados De la presentación Porque querían Como que regresar A uno De nuevo A lo que era Tu infancia Entonces cuando uno Es un niño Uno siempre juega Con globo Con trencitos Con caballitos Con las maruguitas Y bueno Todo eso Lo estuvieron representando En este comercial Que hicieron Para poder presentar La colección Yo voy más o menos A poner las cosas Por aquí Porque todavía No se acaba esto Nos falta Otra parte Vamos a empezar Con esto Que está por aquí Que está tan Pero tan lindo ¿Para qué serán Estos dos agujeros? Esto yo creo Que va en el coche Señor no está perdido Uno compra las cosas Para regalarle Y después uno ni sabe Ay Dios mío Bueno yo sé Que el bebé Va como que aquí adentro A ver Déjame meter a bebé Sote Ahí Ay muñeco próspero A ver cómo tú irías Aquí hijo Creo que tienes que Meter las manitos También Te tengo tu paquete Louis Vuitton Bueno esto También lo estuvo sacando Louis Vuitton Y también lo compramos Quédate por aquí Como pueden ver Hemos dejado todo Con sus etiquetas Y todo Para cuando sean regalados Este que está por acá Es el mismo trajecito Nosotros lo compramos En diferentes sizes Este es de Tres meses Y miren Las mediecitas Esta Ay no Y los guantecitos Para sus manitos Entonces miren Las guantecitos Son como juntos Como para que No se te pierda Esta sabanita Es como para hacer Al niño así Un burrito Porque es como Un poquito también Elástica Esta me gustó Muchísimo Muchísimo Y la tengo En otros colores Espérense Para que la vean Qué bonita Mírenla En azulita También Ay no Bueno creo que me voy a estar Quedando con esta Que está por acá Que es como estas Que nosotros Miren todos Lo dejamos con nuestras Etiquetas Pero bueno se la voy a quitar Porque esta me la voy a quedar Yo Esta me gustó mucho Así que mami Yo no sé si esto Lo pagaste tú O lo pagué yo Pero esta me la voy a quedar Miren qué belleza Desfrazada Esta Esto para yo taparme Cuando yo estoy viendo películas Está genial Genial Para cuando me voy a ir de viaje En el avión O en el barco Todo 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 me gustó muchísimo Y como yo les dije Si está un poquito caro Pero creo que es una cosa Que pudieran dejar Como herencia Como algo emotivo Como algo de la familia Siempre es bonito Mantener como Un símbolo En toda la familia Hay personas que se dejan Un rosario Personas que dejan No sé La maruguita El peinecito Con el que peinan al bebé Todas estas cosas Siempre son bonitas Y bueno De la marca Louis Vuitton Yo creo que serían Un chin más bonita Pero bueno Cada uno se ajusta A su bolsillo Y a lo que puede Y en esta casa Nos hemos ajustado Para comprarlo todo Lo único que nos faltó Fue Si no mal recuerdo Es el trunk Porque también viene un trunk Los voy a estar poniendo la foto Para que los niños Guarden como que su ropita Y también guarden Estas cositas de recuerdo Espero que les haya gustado Muchísimo Muchísimo Este video Que me dejen ahí abajo En los comentarios Que otro tipo de video Quieren ver aquí En el canal Que les gustaría Que colección quieren que yo compre Que ustedes saben Que yo me sacrifico por ustedes Y la compro Les mando un beso Inmenso 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 Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy Se ha acabado